Queridos hermanos todos en el Señor, les saludo nuevamente deseándoles toda paz y todo bien en Jesucristo que lleva a su iglesia la cual ha fundado y nos va dando todas sus bendiciones. Hoy quiero invitarles a agradecer a Jesucristo que va renovando a su iglesia. Hemos tenido en estos días en Roma el encuentro sobre la protección de menores a nivel mundial. Todos los presidentes de las conferencias episcopales y otros encargados han asistido para llevar adelante este momento tan especial de la iglesia en que nuestro fundador nos pide precisamente el llevar adelante nuestra misión de una manera santa y dar esperanza, dar alegría siempre a los demás, manifestar a fin de cuentas la santidad de Cristo en nuestra vida. Qué buen signo de Jesucristo, nuestro fundador, nuestro buen pastor que va ayudándonos a santificarnos, a purificarnos y a poder entonces manifestar eficazmente la alegría del Evangelio. También hoy he tenido el encuentro aquí en la diócesis con sacerdotes de 36 años de sacerdotes en delante y es muy agradable escuchar todas las expectativas que ellos tienen, toda la experiencia sacerdotal que han vivido, que ha sido historia y cultura en nuestra región y en otros tantos lados del país incluso. Por eso les queremos dar esa oportunidad de tener la certeza de que la iglesia les apoyamos y les queremos. Y aprovecho así mismo para invitarlos entonces y agradecerles, agradecerles de una manera especial su ofrenda diosesana, el diezmo, porque con eso estamos apoyando la obra de toda la iglesia, las misiones que hacemos aquí, con las comisiones, en las parroquias que menos posibilidades económicas tienen, el apoyo a la salud sacerdotal, a su estudio, a sus etapas ya avanzadas, pero también el apoyo a misiones que estamos haciendo en otras diócesis con sacerdotes y en apoyo que nos piden también otras diócesis. Tu ofrenda es una gran ayuda para extender el reino de los cielos. Un día del salario en estos tiempos que todavía lo puedes dar así espaciadamente será de gran beneficio para toda la iglesia. Pido a Dios que les multiplique su generosidad, que les bendiga siempre y como siempre les digo, les encomiendo a la Virgen de San Juan, todos los días le pido a ella por todos, en especial por ustedes que ven este video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.